Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Donovan y Swan, Fernando Quiroz, Manuel Omelas Vidal, Roberto Penuela, Ignacio Cortés, por sus donaciones en Superchats y por sus donaciones por Paypal, respectivamente. También, un agradecimiento a los miembros del canal Nicolás, Agustín Villalba, Nate Olive, Belén Roque, Chris Underwater, Jesús Daniel, Francisco Domínguez, Najika Elum, Agustín Reyes y Virch135. Recuerda que si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos. De igual manera, si no tienes la posibilidad de hacerlo, también puedes ayudarnos dándole clic en las publicidades que aparecen al inicio o durante los videos. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 22 Mámparo La pintada del Mámparo interior estaba escrita en Delfaniano, pero Trick pudo imaginar lo que decía. Facción Delfaniana. No pasar. Peaje de sangre. ¿Te quieres tranquilizar? Dijo Kale. Mace está muerto. Todos están muertos. Trick no sintió alivio. Al principio los cadáveres lo habían asustado, pero ahora era mucho peor no verlos. No habían visto ningún muerto más desde que Sartorius los había echado de la cápsula de salvamento. Ahora, según el plano de Kale, atravesaban transversalmente el nivel administrativo. Inicialmente, Trick había pensado que se debía a la ruta oculta que estaban siguiendo, que descendía por unos estrechos pasadizos entre los conductos de las paredes. Pero ahora se preguntaba por qué no había visto ni un solo cuerpo. Aguántame esto. Kale. Detendió los rifles blaster. Vamos. Movió un panel suelto de la pared. Se metió dentro y sacó un par de cargadores. Justo donde papá los había dejado. Metió la mano más adentro. Tanté un momento y sacó una pistola blaster. Ten. Tú lleva esta. No, no la quiero. ¿Acaso te pregunté si querías? Trick comprendió que su hermano tenía razón. Lo siguiera algo o no, iba a necesitar un arma. Insertó el cargador blaster, le puso el seguro e intentó buscar una forma de llevarlo en la que no se sintiera raro o incómodo antes de darse cuenta de que era imposible. La voz de su padre resonó en su cabeza. Cuando empuñas un blaster, cualquier cosa que hagas es secundaria. Kale le indicó que avanzasen por el pasillo. Vamos a buscar otra cápsula de salvamento. ¿Cómo sabes que hay otra cápsula? La habrá porque nosotros la necesitamos. Trick. Negó con la cabeza. Lógica circular. Su padre estaría orgulloso. No, en serio. ¿Cómo lo sabes? ¿En serio? Dijo Kale. En el imperio utilizan la simetría para todo. No tienen la creatividad suficiente como para hacer las cosas de otra forma. Así que si hay una, tiene que haber otra. En el mismo sitio. En el lado contrario. Se encogió de hombros. No sé qué quieres que te diga. Trick. Asintió sin más. Le había gustado más la primera explicación. Quince minutos después, Kale dejaba escapar un gritito de alegría. Breve, pero intenso. Habían llegado al otro lado del nivel administrativo de la barcaza. ¿Ves? ¿Qué te dije? La cápsula era exactamente igual a la que se había llevado a usar Toris. Trick. Se preguntó cómo iban a activarlas y los códigos de lanzamiento. Pero no quiso aguarle la fiesta a Kale. Le gustaba ver sonreír otra vez a su hermano. Fue hacia la escotilla de la cápsula. Acercó la cara a la ventanilla y vio una cámara oscura en la que brillaban suavemente unas lucecitas. Notó que una oleada de frío se abalanzaba sobre él y se dio de vuelta rápidamente. Alguien venía a pasillo arriba. Aquella vez no era su imaginación. Ni hablar. Kale también lo oyó. Y Trick se dio cuenta por la cara que puso. Los dos se habían dado cuenta de que el profundo alarido se iba intensificando y de que alguien estaba a punto de asomarse por una esquina. —Quédate detrás mío —murmuró Kale, levantando los dos blasters a nivel del pecho. —Si pasa algo, primero dispara y luego corre. ¿Entendiste? —Espera —dijo Trick tocateando la pistola. —¿Cuál es el modo de aturdimiento? —Kale dijo algo entre dientes, pero Trick apenas pudo oírlo con el latido de su corazón. Se dio cuenta de que estaba a punto de disparar un blaster por primera vez y de que su vida dependía de ello como lo hiciera. Si era otro guardia, quizá tendrían que matarlo. Por eso al principio se había negado a llevar el blaster, pero eso tampoco parecía solucionar nada porque... —Un hombre. Un hombre con uniforme de preso de color naranja dobló la esquina con un Wookiee al lado. —¡Alto! —gritó Kale. Cuando el hombre y el Wookiee los vieron, se pararon. Sin embargo, ninguno de ellos pareció especialmente sorprendido. El hombre levantó las manos, pero el Wookiee rugió más alto, subiendo los hombros y mirándolos como si aún no hubieran considerado el ataque como una posibilidad de respuesta. —Tranquilo, niño. Baja el blaster. —Ni lo pienses. Keonegó con la cabeza. —¿Qué están haciendo aquí? Los ojos de Han se fijaron en la cápsula de salvamento. —Parece que todos hemos venido buscando lo mismo, ¿no te parece? —No hay sitio suficiente —dijo Kale. —Así que ¿por qué no tomas a tu amigo y se van por donde han venido? —¿Son hermanos? Han no se movió, pero centró su atención en Trick. Esbozó una extraña sonrisa, torcida pero auténtica. —¿Has escuchado o usado alguna vez una de esas cosas, niño? —Trick no sabía si se refería a la pistola o a la cápsula, así que asintió de todos modos. —Claro. —Sí, seguro. —Vamos, niño, suelta eso, ¿de acuerdo? Estiró las dos manos con aquella desocupada sonrisa aladeada y empezó a avanzar hacia ellos, como si ya hubiera resuelto la situación y solo hubiese que esperar que los demás se diesen cuenta de ello. —Un paso más y disparo —gritó Kale, y su voz sonó aguda hacia el final. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Tanto Trick como él habían estado mirando al hombre cuando deberían haber vigilado a su compañero. El Wookiee lo hizo con soltura, acercándose a ellos en lo que parecía un segundo. Cayó sobre Kale y lo derribó haciendo que soltara los blasters. Una de las piernas peludas del Wookiee impactó contra Trick, que hizo algo como, ah, y notó que todo el aire abandonaba su cuerpo, como si se lo hubieran aspirado. Él también cayó al suelo con la mano delante de la cara, y se dio cuenta de que había soltado al blaster, que de alguna forma había ido a parar a manos del hombre. El Wookiee los apuntó con los rifles, y Trick sintió que su última esperanza desaparecía como el agua sucia de una bañera. ¿Cómo habían podido imaginar que podrían detener un par de criminales profesionales sin nada que perder? El hombre, mientras tanto, avanzaba hacia la cápsula de lanzamiento. —Bueno, niños, nos encantaría llevarlos con nosotros, pero, como pueden notar, el espacio de su escasea, así que… —No lo conseguirán —dijo una voz. Trick miró a su alrededor y vio a una mujer. Le llevó un momento a darse cuenta de que era la doctora Cody, el oficial médico de la purga. No la había visto desde el día de la muerte de su padre, pero ahora, su preciosa cara que normalmente sonreía divertida por una cosa u otra, tenía un aspecto más silento, y extrañamente falto de vida. Era como si hubiera envejecido veinte años desde la última vez que la habían visto. Hasta le había cambiado la voz. Carecía de aquel punto de ironía relajada y simpática que la había oído otras veces. Aquel tono de trabajo en una barcaza prisión imperial puede ver algo peor. Pero ahora, su voz sonaba cansada y resignada. —¿Qué quieres decir? —preguntó Han. —Adelante —dijo la doctora Cody con la misma voz, extrañamente inerte e indiferente. —Intenta entrar. El hombre tiró de la escotilla de la cápsula de salvamento, pero no se abrió. —¿Qué? ¿Está cerrada? —¿Cómo lo sabías? —Sahara señaló la luz roja que había junto a la señal del sistema de seguridad activado del escotillo de la cápsula. —Trick tampoco la había visto hasta entonces. —Está bloqueada. —¿Y cómo entramos? —Hay un sistema manual en el puesto de mando. —La doctora Cody se volvió hacia el Wookiee. —Y basta de los blasters, ¿de acuerdo? —No se me ocurre ninguna razón por la que tengan que temer a un par de timadores adolescentes. —Ellos fueron los que nos apuntaron primero. —protestó Han. Y el Wookiee rugió dándole la razón aunque ambos bajaron las armas. —El puesto de mando está justo encima. —Dijo la doctora Cody. —Subiré para ver si puedo desbloquear la cápsula. —Chu y yo iremos contigo para echar un vistazo a los propulsores. —Han miró a Kale y a Trick. —¿Vienen también, niños? —Nos quedaremos aquí, dijo Kale. —Ya saben, para vigilar. —Han se encogió de hombros. —¿Tú mismo? —¿Qué? Trick miró a su hermano mayor con inseguridad, pero notó que Kale le apretaba el brazo suavemente aunque con firmeza. —¡Toma! La doctora Cody le dio un comunicador a Trick. —Llamaré en cuanto la active, para que puedan comprobar el interior antes de que volvamos. —Déjanos los blasters entonces, dijo Keo. —Sí, claro. —gruñó Han. —Vamos. —dijo Zahara. —No sobra uno. Han miró a Chewie con expectación. —¿Qué? ¿No le voy a dar mi pistola? Pero el Wookie le aguantó la mirada. —Está bien, murmuró Han devolviéndole el arma a Kale. —Toma, niño. Intenta no dispararte en el pie. Kale la acogió y asintió. Y Han y Chewbacca y la doctora Cody se pusieron en marcha. —¿Doctora Cody? —dijo Trick. Se detuvo y miró hacia atrás. —¿Queda alguien aparte de nosotros? —No, no lo creo. —respondió. Y por su expresión, Trick intuyó que había anticipado una pregunta diferente. Hasta que se marcharon, no se dio cuenta de cuál era la que debía de haberle hecho. —¿Qué ha pasado con todos los cadáveres? Esa era la verdadera pregunta. Capítulo 23 Dentro Llevaban cinco minutos esperando cuando sonó la primera alarma. Kale le había estado explicando por qué había preferido que los dos se quedaran ahí. Cuando la doctora Cody llegue a la cubierta de apoyo y desbloquee la cápsula, entramos y le decimos por el comunicador que pide los códigos de lanzamiento. Como los que tenía Sartoris. Nos los dará y nos podremos salir de aquí. —No es tonta —dijo Trick. Además, no podemos dejarla aquí. El Imperio enviará una nave a rescatarla. —¿Y cómo lo sabes? —Tiene contactos —replicó Kale gesticulando. —Ya sabes, en las altas esferas. —Pero eso no quiere decir que vaya a venir nadie a buscarla. —No vas a rendirte, ¿verdad? —Ayudó a papá hasta el final. —Eso significa algo —dijo Trick. —Mira. —¿Qué? —Lo miró con una sonrisa desesperada. —Sé que te gusta, pero... —¿Qué? —Trick no toqué la cara y las puntas de las orejas se le calentaban de golpe. —Sí, ya. —Kale. —Se encogió de hombros. Era la indiferencia fraternal personificada. —Lo que tú digas, aunque es bastante obvio. Solo por cómo la miras. Y no te culpo porque no está nada mal. Su expresión se ensombreció. —Pero no olvides para quién trabaja. —¿Y eso qué significa? —Kale empezó a decir algo y en ese momento un chirrido agudo y estridente atravesó el pasillo desde el otro lado de la puerta sellada. Parecía un sistema de alarmas localizado. Ambos se sobresaltaron. Kale levantó el rifle blaster con total soltura y Trick pensó que ya se estaba acostumbrado a llevar un arma. —¿Qué es eso? —preguntó. —Espera aquí —dijo Keo. —Ahora vuelvo. Antes de que Trick pudiese protestar, su hermano ya avanzaba hacia el pasillo con el blaster a la altura del pecho. La puerta sellada que tenía enfrente se abrió con un suave silbido hidráulico. Y Keo no se paró y se volvió para echarle un último vistazo a Trick. —Quédate donde estás —dijo. Y las puertas se cerraron tras él. Un momento después, la alarma se silenció. Era como si en el fondo del pasillo hubiese algo que se había despertado gritando. Se había comido a Keo y se había vuelto a dormir. Trick se estemeció ante aquella idea e intentó sacársela de la cabeza. Pero no pudo. Se quedó allí quieto, con los oídos pitándole, preguntándose qué se suponía que debía hacer. ¿Cómo iba a calcular siquiera el tiempo que tardarían en volver? Estaba impaciente. Y para intentar mantener la mente ocupada, se volvió hacia la cápsula de salvamento. Las blucecitas rojas aún estaban encendidas. Pero intentó abrir la... La escotilla de todas formas. Por si la doctora Cody ya la había bloqueado. No se abrió. ¿Qué esperaba? Volvió a pegar la nariz a la ventanilla. Hizo viscera con las manos. Y entrecerró los ojos intentando ver si se había producido algún cambio en los propadeos del panel de instrumentos. Pero no veía nada con claridad. Entonces en el interior de la cápsula algo se movió. Trick echó la cabeza hacia atrás. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo y las piernas le flaquearon. Cuando intentó retroceder. Fue como si le hubieran sustituido... Las terminaciones nerviosas por hilos de cobre caliente. Y el pulso se le aceleró tal forma que lo sentía palpitar en la garganta. No he visto eso. Susurró su cerebro. Las luces de adentro han hecho que pareciera algo, pero... Aguantó la respiración y escuchó. En el interior de la cápsula se oían unos débiles arañazos. Trick dio otro paso hasta atrás, que notó que sus hombros chocaban con la pared. Su mirada se dirigió a la puerta por la que Kale había desaparecido minutos antes. Pero Kale... No había vuelto. No había señales de él. Y los arañazos del interior de la cápsula eran cada vez más fuertes. Unos dedos o garras que rascaban la escotilla de forma irregular pero insistente. Al escuchar atentamente, Trick se dio cuenta de que el sonido era cada vez más rápido. Más fuerte. Y más sábido. Como si quienquiera que fuese supiese que estaban allí y quisiera salir por él. Trick se dio cuenta de que apretaba el comunicador tan fuerte que le estaban dando calambres en la mano. Lo levantó y lo activó. ¿Doctora Cody? Se hizo una larga pausa y luego su voz respondió alto y claro. ¿Trick? Sí. Ya estamos en el puente. Seguimos buscando el control manual para abrir la cápsula. No creo que tardemos mucho. Espere. Dijo Trick. No lo haga. Hay algo adentro de la cápsula. ¿Cómo dices? Hay algo adentro. Lo oigo arañar la escotilla. Espera, Trick. Se hizo un largo silencio que se prolongó tanto que Trick creyó haber perdido la señal. Pero al fin la voz de la doctora Cody dijo. Trick. ¿Estás ahí? Sigo aquí. He hecho un análisis biológico de toda la barcaza. Sí. No recibimos ninguna lectura de forma debida dentro de la cápsula. Trick. Miró la escotilla. Donde los arañazos habían convertido en un movimiento magnético. Y oyó algo más. Un sonido ávido, húmedo y vapeante. Como si lo que hubiese adentro intentase robar la puerta. Debí preguntarle por los cadáveres. Pensó otra vez con nerviosismo. Sí, eso habría sido una buena idea. Las palabras salieron de la boca a la deriva. Como si fueran humo. Allí adentro hay algo. No te oigo, Trick. He dicho que... Bien. Dijo la voz de la doctora Cody. Vamos para allá. He encontrado el control manual. No, espere. No la... Se oyó un clic. Y la escotilla se abrió. Capítulo 24 Conducto Cuando Kale volvió, Trick había desaparecido. La escotilla de la cápsula de salvamento estaba abierta. Se acercó y las luces verdes del panel de control la iluminaron en la cara. ¿Trick? Su hermano tampoco estaba allí. Pero aquel hedor gaseoso que salía de la cápsula era tan intenso que Kale tampoco se paró a mirar más de cerca. Le recordó la guarida de un depredador. Una de esas en las que se encuentran los huesos roídos de la última comida. Imaginó que tendría que soportarlo si la lanzadera era la única forma de salir de allí. Pero antes, tenía que encontrar a su hermano. Al bajarse, tropezó con un pequeño objeto plano que emitía un gorrojeo electrónico. Bajó la vista y se dio cuenta de que era el comunicador que Zahara le había dado a Trick. Kale pronunció el ceño. No era propio de Trick dejar las cosas así. Como tampoco era propio de él irse sin motivo aparente. Recogió el comunicador y lo activó. ¿Doctora Cody? Te escucho, Kale. Respondió. Oiga, a mi hermano le ha pasado algo. ¿Puedes repetir eso? Respondió la doctora. Se disparó una alarma y fue a comprobar qué pasaba. Cuando volvía había desaparecido. La escotilla de la cápsula está abierta, pero aquí no hay nadie. Un segundo, Kale. Voy a comprobar una cosa. Kale esperó y miró a la pared interior de la escotilla de la cápsula. Estaba llena de arañazos, algunos de ellos tan profundos que casi atravesaban el metal. Se acercó para tocarlos y descubrir que estaban húmedos. Cuando partó los dedos, goteaba sangre y algo pegajoso y caliente. Se limpió en la pernera del pantalón con un escalofrillo de repugnancia. Kale, el rastreo muestra una forma de vida a 15 metros del vasillo que se encuentra a tu derecha. ¿Lo ves? Se volvió, pero no vio nada. Aunque las paredes le resultaran asquerosamente familiares. Así como la luz tenue a los techos bajos, amarillentos y deslúcidos. Como si el lúgubre y desesperado aliento de los miles de presos que habían pasado por allí a lo largo de los años lo hubieran ensuciado. No, respondió. Aquí no hay nada. ¿Estás seguro? La señal es fuerte. No, solo hay un pasillo vacío. Ah, espere. Bajó el comunicador y levantó el blaster mientras avanzaban por el pasillo para ver mejor. Frente a él, a la altura de los hombros, vio que uno de los paneles de la pared era diferente del resto y rezaba. Conducto de mantenimiento, acceso 223. Kale apoyó el cañón del blaster contra el resorte del panel y lo abrió. Un hedor nauseabundo lo penetró en la nariz y gruñó. Casi sentía arcadas. Se tapó la nariz y la boca con la mano que tenía libre y se adentró en la oscuridad, mirando hacia abajo. ¿Trick? Su voz resonó deformada en el vacío metálico. Kale recordó que había visto cuando había atravesado la puerta para investigar porque había saltado la alarma. No había ocurrido nada especial. Nada en realidad. Probablemente un mero fallo en algún sistema. Aunque algo le había llamado la atención. La huella de una mano ensangrentada en la pared que aún estaba tan fresca que goteaba. Cuando la vio, se dio cuenta de que no había sido una buena idea dejar a Trick solo, aunque fuesen apenas unos segundos. Y cuando volvió se había encontrado aquello. Resolvió intentarlo otra vez adentrándose más en el conducto. Trick, ¿estás ahí? Su hermano apareció sobresaltado y salió del conducto gritando. Se dio de narices con Kale y le hizo caer de rodillas con una velocidad y una fuerza que probablemente le salvaron la vida. Si lo hubiera hecho más despacio, le hubiera dado Kale tiempo de volver a levantar el blaster. Probablemente este habría disparado a su hermano en un actor reflejo. Sin embargo, Trick ya estaba encima de él. Y seguía chillando. Dando golpes con pies y manos e inspirando rápidas bucanadas de aire. También lloraba. Por lo que veía a Kale. Y su voz desesperadamente asustada se atragantaba con los sollozos que lo hacían aparecer mucho más niño de lo que era. Tranquilo, tranquilo. Le dijo Kale abrazándolo y observando que el uniforme de Trick estaba hecho jirones. Como si lo hubiera despedazado un animal. El cuello arrancado mostraba parte del pecho lampiño de Trick y una de las mangas había desaparecido y dejaba al descubierto su brazo flacucho. Partes del tejido barato estaban húmedas y frías. Igual que el interior de la escotilla de la cápsula de salvamento. Kale abrazó a Trick contra su pecho con fuerza hasta que empezó a notar, aunque no dejase de luchar, que le fatigaba algo. Pero, al final, esa misma fatiga lo iba tranquilizando poco a poco. Y siguió abrazándolo hasta que Trick se cayó y solo se oía una respiración entrecortada. No pasa nada, lo tranquilizó Kale, y a continuación se echó hacia atrás para mirar la cara de Trick por primera vez. ¿Qué te pasó? Trick lo miró con los ojos inyectados de sangre. Si hubiese estado un poco más pálido, su piel habría sido translúcida. En su rostro no se movía nada a excepción de la mandíbula que temblaba suavemente. ¿Te atacó alguien? Preguntó Kale. ¿Dentro de la cápsula había? Esperó. Dejó que la pregunta flotase en el aire para que Trick pudiera comprender y contestar. Pero no lo hizo. Cuanto más miraba a Kale, más se preguntaba a Esten si su hermano lo veía. Lo rodeó con los brazos y lo estrechó. Escucha, dijo, todo va a salir bien. No permitiré que nos pase nada, ¿de acuerdo? Te lo prometo. Pero la imagen de la huella de una mano ensangrentada le volvió a la mente y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, le había hecho una promesa a su hermano que no sabía que no podría cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!